Por esa canción que crea alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cositas más fresco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Gracias por ver el video